saludos sufrido son bienvenidos a mi canal vamos a hacer una guía que va a tratar muchos puntos respecto a la banda de guerra especialmente cómo manejarla a alto nivel y también inicialmente así que voy a mezclar consejos tanto para jugadores totalmente nuevos que quieren empezar una banda de guerra como consejos más avanzados en cuanto sobre todo a gestión de armas ancestrales y cosas del estilo para jugadores más avanzados pero van a estar mezclados no los voy a separar así que espero que veáis cosas interesantes a lo largo del vídeo seáis el tipo de jugador que seáis parte en primer lugar en cuanto a la banda de guerra la cantidad de gente que necesitáis para que sea funcional actualmente son sólo cuatro personas cuatro personas daría casi todos los beneficios de una banda de guerra vale si podéis tener más mejor por ejemplo cinco tiene muy pequeños beneficios yo considero que cinco es una pequeña mejora en cuanto a la gestión de las armas ahora veréis cuando hable de ese tema y ocho serían las máximas recompensas o si sois al menos cuatro y rellenáis siempre hasta ocho cuando vais a hacer los jefes del infercario porque te sale el segundo arcón para que puede tener algún resto demoníaco que al final se transforma en poder tener un poco más de índice de combate a largo plazo vale no va a ser una cantidad muy grande pero bueno que sepáis que ocho daría siempre las máximas recompensas pero como digo con tener con tener cuatro en la banda de guerra o cinco sería más que suficiente para ir funcionando si queréis vale recordad que la organización de esto al final es ser un grupo de gente que pueda quedar al menos dos veces por semana es obligatorio quedar dos veces por semana ya que tenéis que hacer los jefes del infercario una vez entre el lunes y el miércoles y otra vez entre el jueves y el domingo vale así que normalmente todas las bandas de guerra quedan dos días casi siempre una hora concreta especialmente si sólo se conocen por el juego si no tienen otra forma de quedar fuera y en esos dos días lo podéis hacer todo podéis cuadrar el resto de cosas que hay no básicamente tenéis que intentar conseguir también los 1000 de actividad a la semana estos 800 son hacer los 10 bosses en dos veces tenéis que conseguir 200 puntos más al menos y tal y como está la cosa simplemente haciendo esta defensa de cirangar la que se pone aún ahora eso se puede hacer una vez por semana esta ya os da casi todos los puntos y creo que ahora mismo se hace falta hacer dos pulgas adicionales o una defensa infinita por semana para cubrir así que podéis quedar un lunes hacer los jefes del infercario seguido de una defensa y por ejemplo el juez podéis quedar otra vez y hacer otra vez los jefes del infercario y hacer cuantos pulgas o hacer la defensa infinita o como os queráis manejar a veces tendréis también logros concretos si queréis hacer los logros pues podéis aprovechar para hacer el logro consiguiendo los 1000 puntos de actividad de banda de guerra ya que esto es muy muy importante vale recordemos que las cosas que vamos a conseguir haciendo la banda de guerra son principalmente con esta actividad poder mejorar el retablo para que los bonos actuales suban más tengo una guía hablando más en profundidad de esto vale así que queréis subir esto lo máximo posible y esto se consigue con la actividad otra ventaja muy importante por supuesto es la mejora del infercario vale en cuanto a este nivel general para tener sobre todo mucho índice de combate y y bueno los retos catemoníacos que metáis que también nos van a dar estadísticas índice de combate y atributos especiales que sólo funcionan en las fallas de desafío básicamente eso es por lo que estamos haciendo el infercario vale por ejemplo esta actividad de banda de guerra de media da 23 de índice de combate a la semana así que es muy importante estar haciéndolo todas las semanas porque además es algo que no se puede recuperar vale si alguna semana no salen los 1000 puntos ahora mismo de ninguna forma fácil sin echar demasiadas horas de recuperarlo en el futuro de acuerdo y bueno también tenemos por supuesto los remanentes que ahora es mucho más cómodo todo el mundo se puede coger atacante si quiere para hacer más daño o puede cogerse otro cualquiera si lo necesita como bloqueo si quiere aguantar más o reducirme el daño que recibe o lo que quieras en general casi todo el mundo para pv va a preferir llevar atacante siempre y es muy importante conseguir haciendo las purgas tengo también un vídeo cerca de esto conseguir una buena combinación de efectos de atacante en cuanto a los remanentes vale no son ni siquiera tenemos el mejor vale ya que este es el mejor que usamos pero tiene este repetido que no se ha aplicado dos veces y le faltan algunos interesantes vale especialmente en la ira del cobarde y estos dos de aquí en velocidad de ataque aumentada y velocidad de golpe crítico aumentada pero ya perdón de golpe crítico aumentada y también había otro más de daño básico aumentado si no recuerdo mal que es el hacha todo esto está muy bien o sea que lo ideal sería poder conseguir esos básicamente sería como llevar aquí no llevar este repetido y llevar los tres grises que hemos visto y el tenedor también si conseguís ese sería el ideal pero es muy difícil y para eso tenéis que hacer purgas completas que no se suele hacer porque lleva mucho tiempo pero que sepáis que esto es una fuente de daño bastante grande ahora que la puede elegir todo el mundo y además funciona en todos sitios no es que funcione solo en impercario ni nada del estilo esto en cuanto a remanentes habrá otras clases que a lo mejor para cosas concretas porque era una combinación para pvp de protector etcétera etcétera pero no voy a entrar allí podéis leeros todos los que existen los enlaces los tenéis en la guía de remanentes que tengo en el canal tenéis un enlace a todos los efectos que existen en el juego de acuerdo vale este sería por la parte de los remanentes y respecto a las armas ancestrales hay varios puntos a tratar uno de ellos es que tenéis que tener en cuenta vale cuáles son las propiedades ancestrales que quiere usar la gente que está en vuestra guarda vale hay muchas diferentes en general yo creo que las tres más usadas podéis preguntar porque yo tampoco he investigado mucho las otras clases es la de aturdir es sin duda la mejor para pvp sé que siempre queréis tener al menos un arma que tenga esa propiedad y las otras pues son en la de daño aumentado durante unos pocos segundos que no sé si la tenemos por aquí seguro que la tenemos y la de la hidra que ahora mismo no la tenemos por desgracia vale esas son las tres las tres mejores este es el aumento temporal de daño y la invoca una hidra también me gusta para neclobante pvp pero actualmente no la tenemos en ningún arma porque bueno yo soy yo soy el único que tiene una guardada pero no la puedo meter ahora mismo porque no todo el mundo está haciendo todo lo que debería hacer para hacer esto un poco más fácil como ahora veremos no así que por un lado queremos tener los poderes y por otro lado queremos tener bastante equilibrados los bonos máximos de forma que ninguno se quede por debajo de los bonos actuales vale para no perder índice de combate vale para eso hay que tener cuidado con qué composición de clases tenemos ya que inteligencia sólo sale a las dos clases de inteligencia y fuerza le sale a todas las demás así que si tienes sobre todo poca gente lo tienes mal equilibrado pues es que tengas pocas clases de inteligencia en tu warband y sea muy difícil tener la inteligencia una cifra aceptable vale así que por ahí tener siempre cuidado vale dos formas medio se puede funcionar con una sola clase de inteligencia siempre que tenga cuidado de meter siempre el arma con más inteligencia vale no ya que el total de las estadísticas sea alto sino que la inteligencia concretamente haya rodeado extremadamente alta si tenéis una clase de inteligencia y hace eso y mientras sea una de las cuatro armas elegidas recordad que se elige sólo en las cuatro con más estadísticas vale no debería haber ningún problema por ejemplo a veces que rodea una inteligencia altísima y la autodestadística muy baja pues si se guarda ese tipo de piezas podría ayudar a que la inteligencia de suficientemente alta pero vamos si al menos tenéis dos clases de inteligencia debería ir bien la warband pero tener cuidado si tenéis menos vale habrá que tener mucho cuidado para no quedarse por debajo de los bonos actuales vale y para esto para poder manejarlo en el futuro porque qué pasa realmente se eligen cuatro armas algunas pueden ser triples otras son dobles pero si son dobles por ejemplo sólo tienes como ocho estadísticas que poner y hay diez así que no las puedes repartir concretamente o sea no puedes tener lógicamente necesitarías como diez tiradas siquiera que siempre estuviera equilibrado vale y en este caso sólo tenemos ocho ocho roles excepto que haya triples vale en este caso no sólo si tenemos dos triples así que exactamente tenemos diez tiradas diferentes de estadísticas así que es como más equilibra normalmente no con dos triples y dos dobles no es que te haga falta realmente pero me refiero como más sale estos bonos equilibrados entre sí y si no te vas guardando piezas diferentes es muy fácil que en algún momento alguien quiera poner la suya que es considerablemente mejor y se desajuste todo y no puedas arreglarlo de ninguna forma forma fácil no porque no se puede hacer rápido ese es el problema entonces yo lo que recomiendo a todo el mundo que sea un poco serio con esto no hace falta que lo haga de amor todos los de la warband pero unos cuantos también que lo hicieran guardaros todas las combinaciones vale de hecho podéis guardar de dificultades superiores porque las podréis poner si hicieran falta yo tengo guardadas absolutamente la mejor que me ha caído de cada una de las combinaciones que existen de estadísticas vale existen seis en total aquí tengo cinco combinaciones y otra la que tengo puesta vale así que tengo absolutamente guardadas todas y eso es algo que si hace bastante gente luego es muy común porque alguien puede decir oye que quiero poner un arma mejor pero se le cuadra haría falta una inteligencia lo que sea interesa pues la persona que se ha guardado puede decir oye espera pongo la mía y si se quedan entre las cuatro más altas pues habéis arreglado el problema igualmente se puede hacer que eso lo puede hacer cualquiera de hecho incluso pueden guardar amarillas para la gente que normalmente no tiene ninguna de las cuatro elegidas tal vez porque fue un poco menos no le cae muy o tiene menos para hoy por ejemplo en mi warband no somos todos de alto nivel tengo varias personas muy por detrás en para bueno y demás pues esas personas son las que podrían perfectamente guardarse incluso amarillos para el tema del poder etcétera por ejemplo ahora mismo nos vendría genial que alguien tuviera guardada aunque sea un arma amarilla que dé poder de hidra para que la gente pueda tener el poder de hidra pero bueno nadie lo ha hecho así que nos quedamos sin poder y peor podría ser que no tuviera ni siquiera el aturdir que se usa en pvp y su efecto es mucho mayor respecto a no tenerlo vale y esos más o menos los consejos que quería dar a largo plazo vale porque si no lo empezáis a gestionar ahora luego puede crear muchos problemas y que en algún momento os quedarais muy por debajo de este bono en alguna estadística y estéis perdiendo índice de combate vale supongo que esto sólo afecta a la gente que lleva desde el principio yo estoy muy lejos porque he perdido semanas la gente nueva no debería tener problemas nunca con esto a no ser que ponga algún sistema de repesca vale y un poquito eso es todo lo que quería contar en cuanto a temas de la banda de guerra y un último detalle para sobre todo para gente nueva a la hora de manejaros con los jefes de infercario vale lo más importante es preparar un equipo aparte vale en este tipo de contenido tan difícil o que puede ser tan difícil para vosotros con respecto al índice de combate porque siempre vais a tener uno desbloqueado que pide más índice de combate es lo normal vale es tener un equipo concreto de máximo índice de combate yo lo he recomendado en otros sitios vale pero aunque no tengáis conjuntos de ningún tipo etcétera etcétera no tenga inteligencia no tenga vitalidad no tenga ninguna estadística buena da igual máximo índice de combate podéis juntar ese incluso tener una build concreta vale por ejemplo este es mi equipo de máximo índice de combate actualmente 9589 y llevo dos piezas de bitu de casualidad vale pero son piezas absolutamente random que me dan mi máximo índice de combate igual con estas piezas no me preocupa si tienen vitalidad inteligencia o tienen cualquier otra cosa me da exactamente igual solo quiero que esta cifra sea altísima para poder enfrentarme al máximo infercario que pueda o a mamorras más difíciles o hacer fallas de desafío más difíciles o hacer sendas de sangre para todo ese tipo de contenido y en el infercario pues también podéis llevar ya una build concreta de por ejemplo como necromantio siempre recomiendo cuando vas a hacer algo que está por encima de tu dificultad llevar la armadura de hueso con la inmunidad de hecho yo la llevo en esta build también pero bueno ya es que la usamos en casi todos lados desde que han metido tu lista pero aún así deberéis tener una build concreta con un equipo concreto y usarlo en los infercarios vale llegar a un punto contará igual porque ya estáis pasados y ahora mismo por ejemplo el siguiente infercario para mí es 10.400 que todavía está año en luz vale pero igualmente iré preparando siempre el equipo máximo índice para poder ir lo antes posible vale ahí no el infercario realmente lo importante es no morir y al final no antes lo matas todos tienen un máximo de tiempo pero no es una carrera de dps como tal excepto que la gente no esté muriendo constantemente vale así que nada eso termina todos los consejos que quería dar sobre la gestión no de la actividad de la banda de guerra especialmente en cuanto a las armas y a los remanentes y nada nos vemos en la siguiente idea